Gracias a Dios. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuándo están contentos de estar en este lugar? Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Estamos contentos. Amén. Y nunca creí realmente, hermano. Yo sé que, imagínense, yo me crié, amén, con mis pastores. Mis pastores eran mis padres. Y yo nunca imaginé en mi vida que iba a salir de ellos. Un día mi papá, como se dice en Argentina, mi viejo, iba a dejar de ser mi pastor y mi madre, amén. Me imaginé ahí apoyando la obra toda mi vida. Pero Dios trató en mi vida. Y cada vez que vengo a San Joaquín ahora digo, llegué a mi iglesia. Amén. Llegué a mi casa. Amén. Y es increíble lo que Dios, cómo Dios hace. Amén. Llegué de donde están mis pastores también. Amén. Así que Dios hace todas estas cosas. Amén. De repente, amén, nos encontramos en un punto y Dios transforma todo nuestra vida. Amén. Porque Él cumple el propósito con el cual fuimos, amén, predestinados en Él. Amén. Así que tenga por seguro que Dios está obrando en su vida. Amén. No importa el tiempo que usted esté pasando, estás en el propósito de Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Hermanos, no voy a tomar mucho tiempo porque tampoco puedo, amén, porque tengo el reloj ahí. Pero le invito a ver su Biblia en el libro Romanos. Amén. Gracias a Dios por la vida, amén, de nuestros pastores, por fiestas de grupos. Amén. El año pasado, amén, fue el primer fiestas de grupos que yo pude estar con mi hermano, amén, y mi cuñada. Y fue tremendo, amén. Y fue de tremenda bendición, amén. Habíamos llegado hace unos meses y nos acomodamos ahí para trabajar, para poder hacer lo que podíamos hacer. Pero ahora estamos con más tiempo y creemos que el de este año va a estar, amén, va a superar todo lo que fue el anterior, amén. Creemos que este va a ser, amén, mucho, amén, va a tener, va a repercutir de mayor manera, amén. Porque Dios trabaja así, amén. Cuando Él hace algo, amén, Él lo hace mejor que lo que ha hecho antes, amén. ¿Cuánto lo creen a eso? Amén, aleluya, hermanos. Amén. Vamos a ir, Libro de Romanos, amén, aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, verso 17, amén, en nombre de Jesús. Romanos capítulo 4, verso 17. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gracias a Dios. Amén, tuve la oportunidad de conocer algunas iglesias, poquitas iglesias del sur, amén. Fueron de tremenda bendición para mi vida, amén. Creemos que Dios, amén, que el Evangelio, creemos que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, amén. En todo el mundo y gracias a Dios por eso. Amén. Romanos capítulo 4, verso 17. Si lo encontró, puede decir amén. Amén, si no, puede leerlo aquí atrás. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Amén, diga conmigo, creyó. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Vamos a orar en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, creemos que tú te has estado moviendo en este lugar, Señor, en esta, tu casa. Has hablado con tu palabra, Señor, a tu iglesia, Señor, en los cultos anteriores. Has usado a tus siervos y, Señor, creemos que aún ahora tienes una palabra para esta iglesia, para la que tú has derramado tu sangre, Señor. Señor, háblanos en esta hora, el enemigo no tiene parte en medio de nosotros, Señor. Aquí está tu presencia y creemos que tú quieres tocar nuestra mente, quieres transformar nuestra vida en esta hora. En el nombre de Jesús, creemos que recibimos en esta hora lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar, amén, su asiento, dando un fuerte aplauso al Señor, amén. Amén, amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús, amén. Quiero compartir por unos breves minutos, amén, las cosas que no son como si fuesen. Amén, aleluya, este verso, amén, nos da, amén, nos habla de la historia, amén, de Abraham, amén. Para entrar en contexto, está hablando de Abraham, Abraham, gloria a Dios, no fue simplemente un hombre común en la tierra, amén. Él, gloria a Dios, quedó para la historia, amén, marcó la historia, la vida de este hombre, amén. Tanto así que, amén, hasta el día de hoy hay naciones como el pueblo, no sólo el pueblo de Israel, pero hay otras naciones, amén, que han salido, amén, de la simiente de este varón, amén. ¿Cuánto dicen, amén? Aleluya, este varón su vida repercutió en el tiempo, Dios cumplió las promesas, amén. Cada una de las promesas que Dios le dio a este varón, aleluya, llamado Abraham. De hecho, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cuánto dicen, amén? Aleluya, hermanos, Dios las cumplió porque Dios es fiel cuando Él promete algo, Él lo cumple, amén. Dios es un Dios de palabra, amén, es un Dios que Él habla, aleluya. Y Él es tan de palabra, hermanos, que cuando Él habla, lo que Él dice se materializa, hermanos, amén. ¿Cuánto dicen, amén? Aleluya, gloria a Dios. Yo siento que no está conmigo, voy a preguntar esto a cada rato, amén. Gloria a Dios, amén. Entonces, amén, aleluya. De hecho, amén, si usted se va al libro de Génesis, la Biblia, en el capítulo 1, en el verso 1, dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía, amén, que no había nada, amén, aleluya. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, amén, aleluya. Ahí hay un mensaje muy poderoso, hermano, porque Dios es un Dios que se mueve, aleluya. Gloria al nombre de Jesús por sobre, aleluya, de nuestros problemas, por encima de todo. Él se está moviendo, incluso donde no hay nada, en medio del desorden, aleluya. Dios se está moviendo, amén, aleluya. Pero hermanos dice que en medio de todo esto el Señor abrió su boca y dijo sea la luz, aleluya. Y fue la luz, hermano Dios es un Dios, nuestro Dios, es un Dios que no necesita, aleluya. Materia prima para hacer un milagro, aleluya. Es un Dios que de la nada, Él empieza a hacer milagros, Él empieza, aleluya. A mover y mostrar su poder, aleluya. Tal vez alguien ha venido en esta tarde, gloria a Dios con ninguna noticia. De lo que está atravesando, de su saludo, del momento que está viviendo. Quizá no hay noticia, de hecho incluso le debe estar yendo peor en lo que usted ha venido. Con el dolor, con la angustia o con lo que está padeciendo en su interior. Pero hermano no se preocupe, aquí está el Dios que de la nada, Él hace algo, aleluya. Él transforma, aleluya lo que no es, lo que no hay, aleluya. Todos nosotros en este lugar para trabajar en algo y sobre algo necesitamos algo, amén, aleluya. El alfarero necesita sí o sí el barro y necesita la rueda porque si no, no pasa nada, no hay nada para trabajar. Amén, aleluya. Todos cuando vamos a nuestros trabajos necesitamos herramientas para trabajar con nuestro, amén, a lo que nos dedicamos. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Nadie, aleluya, trabaja con nada, amén. Pero Dios de la nada hace algo, amén, Él con nada hace algo, aleluya. Él habla, aleluya y algo tiene que pasar, amén. Cuando Dios le habla, aleluya, Abraham, gloria al nombre de Jesús. Le dice Abraham sobre ti, de ti saldrán multitudes, Abraham. De ti va a salir una nación tan grande, tú serás bendito, aleluya. Y tú serás bendición, Dios bendijo a Abraham. Es decir, donde Él, Él, donde Él anduviera, gloria al nombre de Jesús. Él iba a ser de bendición para los que tuvieran contacto con Él. Amén, aleluya. Era así que donde Abraham iba, era, aleluya, beneficiario. Amén. De todos sus enemigos, de todos donde Él vivía. Él era bendecido, Él era prosperado, Él iba a la guerra y luchaba contra cinco reyes. Y a los cinco reyes Él le derrotaba, aleluya. Porque Él era bendito, amén. Hermanos, creo que necesitamos tomar la postura, aleluya. La mentalidad, gloria a Dios de que no somos una iglesia, aleluya. Que no fuimos creada, esta iglesia no fue creada, aleluya. Para mendigar las obras de este mundo, no fue creada para mendigar, aleluya. A ver, que hay entre medio los escombros de lo que no hay nada. No, hermanos, Dios nos creó, aleluya. Para nosotros ser de bendición, aleluya. A los que no tienen, a donde no hay. Pero usted me va a decir, pero yo no tengo nada, hermanos. Necesitamos optar por el carácter de Dios, aleluya. Él con nada hace algo y si no hay nada en nuestra vida, hermanos. Necesitamos ser como nuestro Padre es y decir, no, aquí hay algo. Aquí hay una iglesia, aquí hay bendición, aquí hay. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo en esta hora. Aleluya, en medio de nuestra enfermedad necesitamos empezar a declarar sanidad. En medio de nuestra depresión necesitamos empezar a declarar el gozo del Señor. Es mi fortaleza, en medio de la discordia empezar a declarar aleluya la paz del Señor. Aleluya, hermanos, este es el Dios que tenemos. Y en esta hora Él nos está llamando a tener un poco más de su carácter. Un fuerte aplauso al Señor. Amén, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén, Dios, amén, es un Dios, gloria a Dios. Es un Dios que Él nos deja, nos enseña. Si usted se pone a leer la Biblia, amén, empieza a analizarla, empieza a analizar a Dios en la Biblia. Amén, va a encontrarse que Dios, amén, tiene, amén, carácter naturalmente. Amén, nuestro Dios, amén, es un Dios de amor. ¿Cuánto dicen amén? Amén, en su carácter Él es amoroso. Amén, Él nos ama. Amén, Él cada mañana, Él nos ama tanto que cada mañana Él renueva su misericordia. Amén, Él nos ama tanto, gloria a Dios. Dios, el apóstol Juan dijo de tal manera, amó Dios al mundo que Él, aleluya, envió su Hijo unigénito, aleluya, para morir por el mundo pecador. Amén, aleluya. Hermano, nuestro Dios es un Dios que Él deja que conozcamos como Él es y Él quiere que seamos como Él es. Amén, Él declaró aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Amén, y llevad mis yugos sobre vosotros, amén, Él nos está invitando a nosotros, aleluya, a ir en pos de lo que Él es. Amén, a ir en pos de cómo Él habla, a ir en pos de cómo Él actúa en medio de la adversidad. Aleluya, los discípulos en medio de una tormenta en el mar, aleluya, ellos actuaron desesperadamente. Pero hermanos, Él nos deja entender cómo Él se mueve en medio de las tempestades y Él, aleluya, en medio de la tempestad y del alboroto. Gloria al nombre de Jesús, Él camina, aleluya, con serenidad, con confianza y Él no sólo camina, aleluya, camina por sobre la faz de las aguas. Aleluya, Dios nos invita, aleluya a tener el carácter que Él tiene y sabe cómo yo lo sé, porque Él cuando lo vio a Pedro. Y Pedro le dijo Señor si Tú eres Señor dime que yo vaya hasta Ti y sabe que Jesús no le dijo no quédate en la barca. No, el Señor lo miró y le dijo ven, aleluya, ven hacia donde yo estoy Pedro, yo estoy caminando sobre las aguas. Pero yo sé que Tú puedes caminar sobre la faz de las aguas. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, Dios, amén, llama las cosas que no son como si fuesen, amén, aleluya. Él llama lo que no es como si realmente estuviera ahí. En el libro de Romanos, amén, en el capítulo 11 empieza a hablar de la fe desde el verso 1. Y dice amén en un verso que por la fe entendemos que el universo, que el mundo fue hecho, fue constituido de lo que no se veía. Amén, es decir que el mundo no se veía, amén, aleluya y fue hecho de lo que no se veía. Usted cuando habla sus palabras no son visibles, pero son audibles, amén. Cuando Dios habló, amén, no se puede ver, aleluya lo que Él dice. Pero cuando Él habla se hace visible, amén, de ser audible se hace visible, amén. Gloria a Dios no importa el tiempo que esté pasando usted o yo, aleluya. Pero hoy yo creo que si Dios empieza a hablar a mi vida hoy, yo sé que se va a cumplir en mi vida hoy. Oh, aleluya, entonces mi oración, hoy mi oración es Señor háblame a mi vida, háblame Señor. Porque si Tú me hablas, aleluya mi vida va a ser transformada, mi realidad va a ser transformada. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere que Dios le hable, aleluya. Si Dios habla algo pasa, amén, aleluya. Abraham era un anciano juntamente con su esposa, aleluya. Y Él lo llamó para salir de la tierra donde Él moraba, aleluya. Que se fue, aleluya, de la tierra de sus padres y fue a morar en tiendas. Lo dicen, gloria a Dios. Amén, aleluya. El verso 18, amén. La palabra de Romanos capítulo 4, el verso 18 dice que Abraham, Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, amén. Dios quería que Abraham, aleluya. Dios estaba metiendo, estaba transformando la mentalidad de Abraham, amén, aleluya. Y usaba los recursos que tenía, amén, que Él mismo había creado por su propia palabra. Una noche el Señor invita a Abraham, este hombre igual que usted y que yo, aleluya. De carne y de hueso lo invitó a salir en una noche y le dijo a Abraham, mira las estrellas Abraham. Hermano, aleluya, hermana Dios, no es un Dios que en medio de tu incertidumbre. En medio de tus dudas, a ver si va a pasar algo en este momento. Es que estoy viejo, es que no tengo los recursos, es que no tengo la capacidad física. No tengo el intelecto, no tengo el dinero, no estoy capaz, no soy capaz mentalmente. Ni emocionalmente, ni psicológicamente, no, no, no hay nada Señor. Sabe que Dios no es un Dios que aún nos hace mirar hacia abajo. No, Él al contrario, Él levanta nuestra cabeza. Y así Él hizo con Abraham, levanta la cabeza, mira el cielo Abraham. Mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Descendencia, así va a ser tu descendencia innumerable como las estrellas en el cielo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, amén. Nuestro Dios es un Dios que nos ama y quiere que seamos como Él es. Aleluya porque somos sus hijos, amén. Cuando en el libro de Hebreos habla de la fe, amén. También habla gloria al nombre de Jesús, de la fe de Abraham. Gloria al nombre de Jesús, vamos a leer Hebreos capítulo 11. Si me acompaña por favor el verso 8. Ven gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 11. En el verso 8, gloria al nombre de Jesús. Bendice así la palabra del Señor Jesucristo, amén. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, mire esto, sin saber a dónde iba. No tenía ni idea de dónde estaba yendo. ¿Cuánto dicen amén? Pero Él obedeció. Amén, Él obedeció, Él creyó. Amén. Dice el verso, amén, 9. Por la fe, habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena. Y morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, su esposa, amén. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir, amén, me encanta, amén. Porque hermanos Dios, amén, la fe nos da acceso, amén. No sólo nos prepara, aleluya, prepara lo que Dios tiene para tu vida, amén. La fe hace que Dios, amén, abra su mano, amén. ¿Cuánto dicen amén? La fe, amén, aleluya, provoca que Dios mueva su mano, amén. Aleluya, porque Dios quiere que creamos, amén. Pero cuando nosotros creemos lo que Dios va a hacer, amén. Nosotros también somos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén, no sé si me está entendiendo porque Sara tuvo fe y como creyó, dice que aún estando vieja, su cuerpo recibió fuerza para concebir, amén. Sólo las mujeres que han sido madres saben, amén, lo que significa, amén, concebir, amén. Y es, hay un desgaste, amén, tan grande en el cuerpo, gloria al nombre de Jesús, amén. Pero ella era anciana, amén, era una anciana, gloria al nombre de Jesús, su fe. La preparó para recibir fuerza, amén, recibió fuerza y dice y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Por lo que creyó, amén, porque creyó, amén, que era fiel quien había prometido. Dios es fiel, amén, aleluya. Nuestro Dios es fiel, gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, el que te ha traído usted, el que me ha traído a mí en esa hora a su casa. Hermanos, Él nos ha traído no para vivir una misma experiencia como las que hemos tenido antes o en menor medida. Hermano, lo único que puede provocar que salgamos de este lugar, aleluya, transformados por el poder de Dios. Con una mente renovada, con un corazón transformado, aleluya. Y con una bendición en nuestras manos o con un milagro realizado en nuestras vidas. Sabe lo que es fe, hermano, hermana, aleluya, la fe va a provocar, aleluya. Que Dios haga algo en este lugar, aleluya. Que Dios haga algo en nuestras vidas, aleluya. Si usted, aleluya, yo realmente no pretendo ofender a nadie en este lugar. Pero si realmente quiere, aleluya, hacer de este culto un culto diferente. Hacer de su alabanza, una alabanza diferente. Hacer de sus aplausos, aplausos diferentes y de su servicio o de su presencia en este lugar algo diferente. Se necesita algo de fe, de que Dios se está moviendo en este lugar. Aleluya, de que Dios está escuchando tu oración. De que Dios está viendo tu dolor. De que Dios está guiándote en cada paso que estás dando en esta hora. Entonces dicen amén, aleluya, un poco de fe. De hecho, aleluya, en hebreo cuando se nos explica que es la fe. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya, de ahí una forma de agradar a Dios. Y es creyendo que Dios, aleluya, es real, aleluya. Y de que Dios es poderoso, aleluya. Para hacer lo imposible, posible, aleluya. En hebreos, aleluya sigue diciendo de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Es decir que no solo tengo que creer que Dios está en este lugar. Pero también tengo que creer que si vengo al altar y traigo mi necesidad en este lugar. Soy galardonado por creer que Dios puede hacer algo imposible, posible. Hermanos, aleluya. Si venimos delante de Dios y traemos nuestro dolor, angustia, ansiedad. Aleluya, cansancio, problemas, deudas. Lo que sea que has traído en esta hora también tenemos que creer que Dios está trabajando. Para responder nuestra necesidad. Hay alguien que lo crea en esta hora, aleluya. Aleluya, porque esa fue la fe de Abraham. Aleluya, hermanos, sabe por qué dije que Abraham no fue un hombre común. Ni siquiera para los hombres, pero ni siquiera para Dios fue un hombre común. Aleluya, Abraham fue llamado amigo de Dios. Aleluya, por la fe, su fe lo justificó delante de Dios. Y en el tiempo de Abraham no había ley. Aleluya, incluso antes de la ley. Él ya había sido justificado por su fe. Aleluya, Abraham, gloria, el hombre de Jesús también fue llamado como ningún otro hombre. Y tampoco otro hombre habrá, el padre de la fe. Aleluya, un hombre fue llamado padre de la fe. Aleluya, porque le creyó a Dios. Aleluya, hermanos, hay alguien aquí que ha venido con todos sus problemas. Con todas sus necesidades, con todas sus angustias. Pero creyendo en un Dios que puede solucionarlo. Que puede aliviarlo, que puede sanar, que puede levantar. Le doy una alabanza al Señor en esa hora. Gloria al nombre de Jesús. Cuando dicen Aleluya. Amén, Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir que la opción de Abraham delante de las promesas de Dios. Era esperar en Dios. No tenía un plan B. Amén. Nosotros cuando Aleluya nos embarcamos en esto de servir a Dios. A veces se nos ocurre crear un plan B. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a servir a Dios. Y vamos a dar esta ofrenda que nos está pidiendo el pastor. Señor, Aleluya. Y se nos sale un poco el presupuesto. Pero podemos pedir un préstamo. Amén. Entonces tenemos un plan B. Aleluya. Para no tener tantas deudas. La que ya estoy teniendo. Amén. ¿Cuánto dicen Amén? Quizás soy el único que lo pensó en esta. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero Amén. Y empezamos a Aleluya. Crear planes. Amén. En nuestra mente. Porque Aleluya. Nuestra fe parece que no está tan fuerte. Aleluya. Parece que. Aleluya. No, no, no. Creemos que Dios es bueno. Aleluya. Creemos que Dios es grande. Pero Señor por favor. No, no, no me fuerces tanto. No me lleves tanto al límite de mi fe. Porque hasta aquí nomás yo puedo. Aleluya. Y estos años. Tantos años de servicio Señor. Tú sabes. Aleluya Señor. Señor mirándonos. No, no. Yo quiero que vayas más lejos todavía. Yo he visto los años. Yo he visto tu servicio. Yo he visto como he estado en dolor, en enfermedad. Pero todavía te queda camino. Aleluya. Todavía quiero llevarte más lejos. Aleluya. Yo no sé si a Dios le ha hablado a alguien así alguna vez. Yo siento que Dios a mí cada día me levanta. Y me dice yo sé que lo de ayer fue una bendición para tu vida. Pero ahora yo quiero que ir, que lleves. Aleluya. Más carga todavía. Más palabra. Más obediencia. Más santidad. Hermano. Aleluya. Y yo sé que es difícil para usted. Para la juventud del día de hoy. Para los adolescentes el día de hoy. Para todos el día de hoy. Pero yo sé que Dios es fiel. No estoy peleando solo. No estoy aleluya. Solo frente a todos los problemas del mundo. De la vida Dios está contigo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Porque fiel es el que prometió. Aleluya. Si Él me llamó a mí. Él va a cumplir su propósito en mi vida. Aleluya. Y el enemigo viene. Aleluya. A tratar. Aleluya. A confundir nuestras mentes. Y viene ahí en medio el dolor. Como dice en el Salmo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma tiene sed de Dios. Aleluya. Mientras mis, mi pan. Mis lágrimas eran mi pan. De día y de noche. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está tu Dios? Aleluya. ¿Dónde está? A ver al que vas a alabar. Todos los fines de semana. ¿Dónde está el milagro? Que Él quiere hacer en tu vida. ¿Dónde está? ¿Por qué estás viviendo? Lo que estás viviendo. ¿Dónde está tu Dios? Orale. A ver si te va a responder. ¿Cuánto dicen? Amén. Aleluya. Quizás soy el único que recibe ese tipo. Aleluya. Ataques. Amén. Yo creo que usted también sabe lo que le estoy hablando. Amén. Aleluya. Me parece que no sos hijo de Dios. Porque los hijos de Dios reciben las promesas de Dios. Hermanos. Si el enemigo no va a atacar. Lo va a hacer con la palabra de Dios. Si no veamos. Aleluya. Como fue tentado. En el desierto. Amén. Aleluya. El enemigo no usó un discurso sacado de la Biblia. No, no, no. Aleluya. Él usó la misma ley. La misma palabra. Aleluya. Si tú eres hijo de Dios. A ver. Tírate. Porque escrito está. Aleluya. Que a sus ángeles enviará alrededor de ti. Para que no sufras daño alguno. Amén. Y el Señor. Aleluya. La ley manifestada en carne. Le dijo a Satanás. Aleluya. Cállate. Satanás. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Usemos la palabra. Aleluya. Que sea nuestro sustento. Cada día. Aleluya. Y viene a tratar de confundirnos. Para que nuestra fe sea afectada. Y para que usted ni yo veamos el propósito. Que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. Y empieza. No, no eres hijo de Dios. No, no, no. Tú no puedes. Aleluya. No vas a poder. No vas a alcanzarlo. Pero sabe que hermanos. En el nombre de Jesús. Necesitamos empezar. A abrir nuestra boca. Y empezar a declarar la palabra. Declararla. Declararla. ¿Sabe que? Cuando quiera venir. El enemigo a su vida. A querer confundir su mente. Su corazón. Mira a tus hijos. Mira a tu familia. Mira a tu matrimonio. No. En el nombre de Jesús. El salmista dice. En el Salmo 2. Verso 7. Yo publicaré el decreto. Yo lo voy a publicar. Aleluya. Jehová. Me ha dicho a mí. Aleluya. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aleluya. Yo voy a declararlo. Yo voy a publicarlo. Dios me ha dicho a mí. Que soy su hijo. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ya es cuando nos tenemos que aferrar en fe. A lo que Dios nos ha prometido. Aleluya. Porque Él es el Dios que llama. Las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Tal vez mis ojos no pueden ver nada. De lo que Dios me ha prometido. Te ha prometido alguna vez. Quizás todavía no puedes ver. Ni palpar. Ni tocar. Ni oír. Aleluya. Ni ver. Tu bendición materializada hoy. Pero hermano Dios. Es un Dios que se mueve. Aleluya. Sobre la faz de las aguas. Es un Dios que está en movimiento. En medio de todo el desorden. En medio de todo el vacío. Él se está moviendo. Y en un momento para otro. Él empieza a abrir su boca. Aleluya. Y algo empieza a suceder. Yo soy hijo de Dios. Diga conmigo. Yo soy hijo de Dios. Amén. Es la conducta hermano. Que Dios nos está. Aleluya. Metiendo. Queriendo que optemos. En ese tiempo. Aleluya. Porque todos en el día de hoy. Aleluya. Hacen saber bien notorio. Cuál es su posición. Ante diversas ideologías. O políticas. Lo que sea. Aleluya. Nosotros. Aleluya. Creemos en esto. Yo creo en esto. Me gusta hacer esto. Esto es lo que yo vivo. Y esto. Y lo publican en redes. Aleluya. Y lo ponen. Y lo gritan. Y lo pregonan. En todos lados. Aleluya. Pero los hijos de Dios. Nosotros. Los que hemos sido salvos. Por su gracia. Aleluya. Creo que hoy necesitamos decir. Yo soy hijo de Dios. Yo soy siervo de Dios. Yo soy sierva de Dios. Aleluya. Si tengo errores. Si tengo debilidades. Si tengo. Aleluya. Mis caídas. Pero yo. Eso no va a afectarme. Aleluya. Dios me escogió. Y aquí estoy en su casa. Porque él me llamó a su casa. Y de su casa no me voy a mover. Estoy como el olivo verde. Plantado en la casa de Dios. De aquí no me muevo. Aleluya. Alguien que pueda declararlo. En esa hora. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él es el Dios. Que llama. Aleluya. Las cosas que no son. Como si fuesen. Amén. Si usted ve. Aleluya. En la historia bíblica. Siempre llamó. A hombres y mujeres. Aleluya. Que no. Aleluya. Eran capaces de cumplir. Con el propósito. Que Dios tenía. Para sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Llamó a uno. Llamado Moisés. Aleluya. Y Moisés Señor. Pero cuando lo llamó Señor. No sé hablar. Aleluya. Y si hago memoria. Hace como 40 años. Maté un egipcio. Y quizás todavía me sigan persiguiendo. No Moisés. Ve Moisés. Yo quiero usarte. Voy a usarte. Pero Señor. Yo no. Moisés. Yo hice al ciego. Moisés. Yo hice al que no. Al mudo. Yo hice. Ve Moisés. Pero Señor. Que diré. El yo soy. Te está enviando. Y ahí va Moisés. Delante de Faraón. Con su hermano Arona. Y las primeras palabras. Que le dicen. A Faraón. Es Faraón. Vengo de parte. De él. Yo soy. Aleluya. Del Rey de Israel. De Jehová. Aleluya. Venimos de parte de él. Y él nos manda. Que nos dejes ir al desierto. A celebrarle fiesta al desierto. Después lea. Aleluya. Éxodo capítulo 5. Son las primeras palabras. Que le dicen. Aleluya. Y fue la causa. Aleluya. De la patada inicial. Del por qué Dios quería liberar. A su pueblo. Aleluya. ¿Sabe por qué quiero sacar. A este pueblo? Porque quiero. Hacer una fiesta con él. En el desierto. Quiero hacerlo. Aleluya. Porque donde no hay nada. Donde no hay árboles. Donde no hay ríos. Donde no hay frutos. Donde no hay casas. Ahí fue donde Dios mostró. Su mano. En medio del desierto. Había una nube. De gloria. Que cubría el monte de Dios. Había una nube. Aleluya. Sobre el pueblo. Una columna de fuego. Porque Dios. Es un Dios. Tan poderoso. Aleluya. Que él. Aleluya. Llama las cosas. Que no son. Como si fuesen. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Cuando él llamó. Aleluya. Aleluya. A David. Su hijo. Amén. Aleluya. El dulce. Cantor de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Lo llamó. Siendo un jovencito. Gloria al nombre de Jesús. Pero este jovencito. Tenía el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué los cogió él? Porque él entendió. Cómo era caminar. Como siendo hijo de Dios. Había todo un ejército. Con sus espadas. Con su. Aleluya. Con sus cascos. Con. Aleluya. Sus yelmos. Sus sandalias. Todos los días se paraban. Y hacían fila. Aleluya. Y se ponían en orden. De batalla. Delante del ejército. Aleluya. De gada. Aleluya. Y ahí estaban. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que todos los días salía. Aleluya. El gigante. Aleluya. A desafiar al pueblo de Israel. Todos los días se ponían. Y después de eso se volvían. Amén. Pero él vino. Y como él tenía una mentalidad diferente a la de los demás. Él apenas escuchó las palabras de este filisteo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dijo. ¿Quién es este? Dicen amén. ¿Quién es? Aleluya. ¿Quién es? Él no sabe con quién se está metiendo. Él no sabe que somos hijos de Dios. No sabe que somos él. Él está desafiando al pueblo de Dios. Él está desafiando al ejército de los escuadrones. Del Dios viviente. Aleluya. Él no necesitó una espada. Saúl le dijo. Mira. Mira. Tengo una espada. Tengo esto. Y David dijo. No me entra. Yo no sé pelear con eso. No necesito tu espada. Rey. Yo cuando una. Cuando venía un león. Y agarraba una ovejita. Yo con mi mano. Iba hasta leona. Y el Lord mataba. Lo sacaba. Y libraba a una de las ovejas de mi padre. Yo voy a ir. Y voy a pelear. Con este gigante. Aleluya. No usó las espadas convencionales. Del ejército. Él fue con su onda. Aleluya. Y fue suficiente para. Aleluya. Noquear ese gigante. Tomar su espada. Y cortarle la cabeza. Hermano. Aleluya. Porque él entendía. Aleluya. Cuál era su identidad. En Dios. Y cómo debía actuar. Aleluya. En Dios. Mientras los demás guerreros. Estaban todos miedosos. Frente a la circunstancia. Él se paró y dijo. Yo sé quién es Dios. Y yo sé quién soy yo. Delante de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Aleluya. Se le hace más fácil al enemigo atacarnos. Cuando no tenemos en claro. Quienes somos delante de Dios. Puede afectar más rápido nuestra fe. Pero no. Si sabemos quiénes somos. Delante de Dios. Amén. Yo fui redimido por la sangre. Yo soy salvo por gracia. Y ahora. Yo honro a un Dios vivo. Antes era pecador. Antes era adicto. Antes era drogadicto. Antes. Aleluya. Mi mente. Aleluya. Solo podía. Aleluya. Pensar cosas perversas. Malas y oscuras. Hoy. Mis pensamientos. Son conformes. A la palabra de Dios. Antes mi conducta era danina. Contra los demás. Y contra mi propio cuerpo. Hoy mi conducta. Es de servicio. Y de bendición. Para los que puedo. Hacer bendición. Y mi cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Y lo someto. A la palabra. Y al servicio. De Dios. Aleluya. Porque cuando estábamos perdidos. Aleluya. En pecados. El Dios. Que llama las cosas. Que no son como si fuesen. Aleluya. Mientras te tenía el pecado. Mentido ahí. Aleluya. Hundido. En el hoyo de la desesperación. Él abrió su boca. Y te dijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Ven a mi casa. Aleluya. Yo te voy a honrar. Yo te voy a coronar. De favores. Aleluya. Porque usted y yo. No éramos lo que somos ahora. Aleluya. Pero Dios. Como llama las cosas. Que no son como si fuesen. Nos dio nombre. Aleluya. Nos vistió de ropas. Aleluya. Realice. Y nos trajo a su casa. Para honrarle. Para servirle. A él. Aleluya. Porque él es bueno. Y él es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios es Dios que llama. Lo que no es. Como si realmente fuera. Realmente esto no tiene ninguna lógica. Para nuestra mente. Amén. No tiene lógica. Amén. Si usted se pone a buscar la forma. No existe. Racionalmente no hay. Una explicación. Como voy a llamar algo que no existe. Que no es. Como si realmente fuera. Amén. Pero Dios nos invita. Amén. A pensar como él piensa. A caminar como él camina. A amar como él ama. A perdonar como él perdonó. Amén. Él nos invita. Aleluya. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y quizá tu vida en este mismo instante. No es la vida que deseas. Amén. Quizá no estás viviendo el tiempo que te gustaría vivir. O tener la economía que te gustaría tener. O ser emocionalmente como te gustaría ser. O no te gustaría que. No reaccionan todos como te gustaría que reaccionen. Amén. Gloria a Dios. Pero creo que Dios hoy nos está. Invitando a entrar. A un lugar. A una dimensión de fe. Y esto no es algo. Aleluya. Súper. Espiritual no hermanos. Necesita un poco de fe. Amén. La mujer de flujo de sangre. ¿Sabes que usó? Para recibir milagro. Fe. Amén. Ella se metió. A un lugar. Diferente. En el que estaba antes. Durante 12 años. Ella estuvo en el mismo lugar. Dando vueltas. Curanderos. Médicos. Ninguno. Podía. Aleluya. Atender la necesidad que había en él. Significa que su mente. Su mentalidad. Era su esperanza. Estaba todo el tiempo. En el mismo lugar. Siempre buscaba la respuesta. En el mismo lugar. Siempre buscaba. Aleluya. La solución. En el mismo lugar. Hasta que ella dijo. No. Voy a entrar a otro lugar. Y ese lugar fue la presencia. De Jesús. Jesús pasó por ahí. Ella dijo. Esta es mi oportunidad. Si tan solo tocar el borde. Yo sería sana. Aleluya. Ella lo propuso en su corazón. Jesús no dijo ninguna palabra. Hermano. La palabra de hoy. Iba por. Por un lugar. De que si Dios abre su boca. Pero hermano. Ella no esperó ni eso. Porque ella dijo. Yo voy. Yo necesito. No digas nada. Señor. Aleluya. Ni siquiera hace falta. Que me mires. No hace falta. Ni que pienses en mí. Solo necesito. Tocar. Tu borde. De tu vestidura. Apenas tocó el borde. Su fuente. Se secó. La multitud. Apretaba a Jesús. Pero Jesús dijo. Alguien me tocó. La fe de alguien. Acaba. Acaba de salir. Poder de mí. Le dijo a sus discípulos. Amén. Ella. Logró. Meterse. En un lugar. Diferente. Y cambió. Toda su realidad. Porque empezó. A pensar. De una manera. Diferente. Amén. Le invito. Por ese empiezo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Este altar. Está abierto. Para. Venir a ese lugar. Y poder ser. Aleluya. Transformado. Por la presencia de Dios. Hermanos. Hermanas. Este Señor. Que tenemos. Llama. Las cosas. Que no son. Como si fuesen. Él sabe. El dolor. Que estamos sufriendo. Conoce. La necesidad. Que estamos pasando. Conoce. Todos. Tus dolores. Desde que te levantas. Hasta que te acuestas. Conoce. Tus cargas. Pero. Hoy. Te está diciendo. Yo puedo. Transformar eso. Sabe. Con lo que estás luchando. Contra qué pecados. Contra qué vicios. Pero sabe que. Él no nos está juzgando. Él nos dice. Yo puedo. Transformar eso. Y puedo. Llevarte. Un nuevo lugar. Pero necesito. Que estés dispuesto. A probar. Este poder. Eso es. En el nombre de Jesús. Vamos a. Buscar el rostro del Señor. En esta hora. Señor Jesús. Bendito Padre. Celestial. Creemos. Que tú eres. Poderoso Señor. Míranos Señor. Llenos de errores. Llenos de dificultades. Llenos de debilidades. Somos Señor. Pero creemos. Que tú eres poderoso. Creemos. Que tú eres poderoso. Para obrar. En medio del caos. En medio del desorden. En medio Señor. En medio de confusión. Tú eres poderoso. Y te mueves. En medio de nuestro problema. En medio de nuestras tormentas. Tú estás caminando. Tú estás caminando Señor. En medio de mi Dios. Yo quiero ser. Como tú eres Señor. Quiero estar donde tú estás. Quiero caminar. Por donde tú caminas. Yo necesito. Aleluya ser como tú eres Señor Necesito Señor ser como tú eres Cuando no tengo fuerza sé que tú me provees fuerza Cuando estoy confundido sé que es tu palabra La que me da dirección Señor Quizás no entienda todas las cosas que nos tocan Vivir en este tiempo Señor pero sé que tú eres fiel Aquí estamos en tu casa aquí estoy en tu casa Y aquí no me voy a mover aquí no me muevo Aquí no me muevo Sí Señor te alabamos Sólo levanta tu alabanza Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!